Como hemos bien comentado en todo el partido, no le ha llegado pelotas a la Villa en claras situaciones. Y en una pelota difícil, porque es muy difícil manejarla desde ahí a fondo del 1-0. Yo creo que por mí me cuidemos en una foto arreglada el balón, el corteo quizá había estado un poquito precipitado en la salida, pero sí es cierto que si no salía, la de un pie de torres podría haber creado problemas. Creo que es un gol muy bonito. Y creo que Claudio Bravo se equivoca, Paco se precipita, creo que todavía tenía mucho.